Para la selección de la terna de postulantes a Fiscal General del Estado, será de fundamental importancia tu participación. Forma parte de este momento. Conoce a los postulantes y presenta tus denuncias, si las hubiere, a través de la página web www.consejodelamagistratura.gov.py Consejo de la Magistratura. Comprometidos con la transparencia.